¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Bienvenido a todo el mundo a Dave the Diver, David el buceador, el buzo. Este juego, gente, salió hace cosa de un par de semanas la 1.0, pero el juego como tal lleva rondando por Steam desde 2022, hace probablemente un año o así. Es un juego que tiene un 9,7 en Steam y es que ya os avanzo que es un juegazo. Es un juego pixel art, pero muy, muy, muy bien hecho, que básicamente eres un buzo, eres Dave, eres un buzo, el cual se junta con un par de personajes para, muy curioso, para montar un negocio de sushi en una zona especial. Tienes que cazar, bueno, pescar los peces, los diferentes elementos, porque también son algas, tal, para hacer el sushi, llevarlos, gestionar el restaurante. Es brutal, ¿vale? O sea, ya lo veréis que es un juego completísimo, parece sencillo, pero es completísimo, tiene muy buena pinta y yo creo que lo vais a gozar. Este es el primer vídeo, primer contacto, para que veáis un poco el rollo y tal. Y ya vais a tener subido en el canal secundario el segundo vídeo por si queréis seguir mirando, porque ya os avanzo que va a haber serie. Muy probablemente voy a jugarlo entero, casi seguro vaya, y se irá todo el resto de la serie al secundario. Primer contacto aquí, el resto en el secundario, que ya tenéis ahí el segundo episodio, podéis irlo a ver después de este, tenéis enlace directo en la descripción. Dicho todo eso, dejad un buen like por este primer contacto, que sabéis que ayuda a muchísima gente. Dejad el subido en el secundario, después cuando vayáis a ver el segundo, si no, os tenéis dejado ya. Y nada, dentro vídeo, al lío. ¡Oh, qué chile! ¡Oh, qué chile! Que si quiero sushi, que si quiero sushi... Dave the Diver. Diver. Loco, créditos y todo, en plan peli, director. Hostia, es en el juego la voz esa de fondo, pensaba que era IRL, sonaba como muy... Ahora, esa es la megafonía del avión. ¡Loco! ¿De verdad? Vaya, Dave, has llegado rápido. Bueno, rápido, rápido, tremendo viaje en avión, ¿eh? Bueno, me dijeron que me diera prisa, estaba de vacaciones, ya sabes. ¿Y bien? ¿Dónde está el sushi? ¿Cómo sabe el puto Dave? No te apresures, echa un vistazo. Mira, esa gran fosa azul nunca había visto nada igual. Se llama Cobra, el tío. Un poco de flipao, ¿no? Llamarte Cobra, digo yo. No es solo su tamaño, cada vez que entras en la gran fosa azul, el terreno y su ecología cambian. Lo que significa que esto podría ser una oportunidad de negocio fantástica. ¿Qué tipo de negocio? Bueno, podemos hablar de eso más adelante. He oído que te has tomado un descanso del buceo. ¿Y si te animas de nuevo? Yo te guiaré desde aquí, adelante, tírate. Esto me da mala espina. Soy su... Prólogo, un bar de sushi en la fosa azul. Soy su... Tío. Es como muy brillante el juego. Muévete hacia la flecha con WSD. Bueno, W y D no sé muy bien para qué, pero vaya. Buceo espacio. Vale. Mantener. Un bar de sushi en la fosa azul. Pez león colorado. Qué guapo, ¿no? Estás en buena forma. Venga, ahora a estirar un poco. Intenta llegar a la zona señalada. Con left shift puedes moverte más rápido. Recuerda que así consumirás más oxígeno. Vale. El oxígeno te lo marca. Un Mississippi, dos Mississippi, tres Mississippi, cuatro Mississippi. Cuatro por segundo. Y si le doy al shift... Hostia, baja a tope si le doy al shift. Vale. O sea, pulsar el shift no renta. Parece que no estás para nada oxidado. No te mueves como pez en el agua. Ahora practicaremos con el arma que necesitarás en determinadas situaciones el cuchillo de buceo. Prueba a usar la daga contra peces pequeños. ¿Loco? ¿En serio va a puñalos peces? Ah, el shift va a ser para poderlos pillar y cazarlos, ¿no? ¡Bruh! Bien hecho. Rápido y sin contratiempos. Y por último, no te habrás olvidado de cómo se usa el arpón, ¿verdad? El arpón... Bueno, yo mucho tiempo sin usar ninguno. Primero se apuntaba, ¿no? Y luego... Vale, sí. Practicar, vale. Atrapar tres pedras. Apuntar tal y tal. Vale. ¿Qué entro con el modo concentración o algo? Y botón derecho, recoge. Creo. No sé ni qué pez he pillado. ¿Había un pez ahí? Solo que vuelves a coger el tranquillo rápido. Genial, vuelve el barco. ¿Ya está? Easy peasy, chaval. Bien, ahora que lo has dominado, hablemos de negocios. Dave, a ti te encanta el sushi, ¿verdad? Yes. Ese pescado tan blandito. Un sushi ahora, ¿eh? Suerte que acabo de comer, si no. Tío, es de lo mejorcito. Pues escucha esto. Tengo un amigo que es cocinero de sushi, pero dejó de trabajar. Una temporada. Tiene la lengua un pelín afilada y pierde los papeles muy rápido. Pero sus habilidades no tienen rival en todo el mundo. Y aquí mismo es donde he abierto con mi amigo un restaurante que vende un sushi sin par. El sushi que vendemos aquí está hecho de pescado fresco capturado en la fosa azul, donde se encuentran peces de todo el mundo. ¿No crees que la gente se volverá loca por él? Yo ya estoy deseando hincarle el diente. Supongo, así que ¿por qué no te unes también a la aventura? ¿Qué opinas? Me encanta comer, pero no tengo ni idea de cocinar. No tienes de qué preocuparte. El restaurante está listo. Lo único que tienes que hacer es bucear para conseguir los ingredientes. No suena mal, ¿verdad? Y si rechazo, ¿qué pasa? Batending. Si rechazo, ¿es batending? Así que ¿puedo comer todo el sushi que quiera? Sí, claro. Mientras lo pagues. No puedo esperar... ¿Qué? ¿Me va a hacer pagar? ¿En serio? No puedo esperar a probar el restaurante sushi de al lado de la fosa azul. Se suponía que habría esta noche, pero no estoy seguro de que esté listo. Vamos a hablar del restaurante. Bueno. Go. Sushi. Espacio. Cerrado. Qué vistas, ¿no? Oye, Bancho. ¿Es Bancho que es el cocinero? ¿Estamos listos para la apertura? Como puedes ver, justo a tiempo. ¿Ya está listo? ¿Quién eres tú? Ah, eres el pescador del que me habló Cobra. Que había leído Carola, ¿sabes? A ver, tiene pinta. Sí, Carola de mayor podría ser así perfectamente. Bueno, más que pescar, buceo. Vale, en cualquier caso es un placer. Me llamo Bancho. ¿Y te gusta el sushi? Me encanta. Ventresca de atún, anguila, erizo. Qué rica la anguila, tío. Solo de pensarlo se me hace la boca agua, ya ves. La mediocridad que esperaba. El sushi es una comida que combina el alma de la tierra y del mar. Simboliza a la mismísima naturaleza. Sin embargo, la mayoría de las personas solo han probado el sushi más simple y tú no eres excepción. Qué vacía aquella vida en la que jamás saboreas las bondades que ofrece la madre naturaleza. Mi vocación es compartir el sabor de la madre naturaleza con... Menudo flipao, ¿no? ¿El notas? Terremoto. Ah, qué bien. Joder. Un terremoto interior está hecho un desastre. Parece que vamos a tener que aplazar la apertura de hoy. ¿Sabes? Vaya tela tú. Me he fundido todo mi dinero en la apertura del restaurante. Tendré que recuperar las pérdidas de la reparación haciendo negocios. ¿En este estado? Ja, ja, ja. Al fin y al cabo lo importante es un... En un restaurante es el sabor. Primero necesitamos los ingredientes. ¿Has traído algo? Acabo de pescar unos peces. ¿Solo tres peces? Con esto no tenemos ni para empezar a servir a los clientes. Primero ve a capturar siete peces más. Por cierto, el restaurante solo abrirá al atardecer. ¿No bajará eso las ventas? ¿Crees que deberíamos aceptar clientes sin estar preparados? ¿Solo para ganar algo más de dinero? El deber de un chef es preparar la mejor comida posible, con esmero y cuidado. Al igual que un guerrero afila su espada con una piedra de afilar. Durante el día tendrás que conseguirme ingredientes de máxima calidad. Vale. O sea, durante el día pescar, durante la derecha trabajar en el restaurante. ¿Y cuándo descanso? Le pasé a su trabajo hablando sobre sushi. A ver. Ah, incidente. Me alegra verlo así. Vale, que está muy entusiasmado desde el incidente. Quizá no debía haber sacado el tema. De todas formas, necesitamos más ingredientes, así que primero vea por siete peces. Ah, mira, misiones y todas las veis, sí. Consigue cien de oro. Estoy a menos cien de oro, de puta madre. ¿Captura peces? Ok. Buceo. ¿Cuánto puedo bajar? Voy a pillar peces gordos, creo. O da igual. Más abajo supongo que habrá mejores peces, ¿no? 0,4 kilos, rango 1. Lo del oro no sé exactamente de qué debe ir. Habrá por el fondo oro. Ojo. No, ese no va, mon. ¿No puedo soltarlo? Ah. Si suelto el click de... ¡Eh! Loco, acababa de hacerle bodyblock un pescado al otro. Para salvarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tío. Dale con el cuchillo. Hijo de puta. Tío, este peces es mío, ¿eh? Cómo ha costado, ¿no? Y otro amón también. Vale. ¡Ojo! Oxígeno. Voy a esperarme. ¡Uy, uy, uy! Esto parpadea. ¿Por qué parpadea? ¿Qué pasa si bajo más? ¿Qué es esto? Está en rojo. ¿Qué he pillado? Porra eléctrica. Madera. Esto no poder apuntar para arriba. Es un poco movida, ¿eh? Vale, pillaré oxígeno, supongo. Un segundo. Tenemos a la derecha la C, que no sé qué es. Click izquierdo, que es para darle al... ¡Ah! A la porra. En vez de cuchillo, porra eléctrica. Con el taburador cambio de arma, pero no tengo más armas. Ok. Te llena a tope. Nice. Ey, ¿esto es tanguila? No puedo... ¡Eh! Vale, no acercarse a las anguilas. Uy, ¿esto? ¿Qué? ¿Por qué se me escapan? Los peces. Vale. Me faltan dos peces. Tío, no me gusta no poder apuntar para abajo. A ver, entiendo que también estaría bien pillado a alguno pequeño. Ni que sea para variar un poquito y eso. ¿Cuántos podría darles con el cuchillo realmente? Con la porra. Vente, vente, vente. ¡Vente! ¿What? Madre mía. Vale. Consigue 100 de oro, pero ¿100 de oro dónde cogen es los sacos? ¿Será vendiendo pescado o algo? Digo yo. Parece que has atrapado unos cuantos. Este ritmo nos foraremos en un periquete, pero mira qué hora es. Tenemos que darnos pizza para prepararlo todo. ¿Por qué no te diriges al bar de sushi? Vale. Prepara ingredientes. ¡Hostias! Registro de buceo. Buceo 1. Fecha. Vale. 1 de octubre. Temperatura 21 grados. Clima soleado. Tiempo 4 minutos. No tenía 42. Capturas 8. Todo best. Objetos 1 de madera. ¿Esto qué es? ¿Como un pez más grande o un pez murciélago de aleta grande? Es como un resumen. No has obtenido ingredientes. Ah, perfecto. Al tanque. Vale. Solo podrás bucear una vez por la mañana y otra por la tarde. Preparar los ingredientes antes de que sea la hora de cenar. Ok. Todo esto es la tarde. Noche, mañana y tarde. No sé. Sushi. ¿Cómo van a ir los preparativos? Creo que casi todo está listo. Por una apertura fantástica. ¿A dónde crees que vas? ¿No te lo ha dicho Cobra? De hoy en adelante vas a ayudarme con el bar de sushi. ¿Cómo? No te entiendo. Cobra me dijo que alguien me ayudaría con el tema de los ingredientes y el servicio. Dijo que yo solo tendría que cocinar. ¿Y quién va a hacerlo si no eres tú? Espera, yo nunca he trabajado en un restaurante. Los clientes van a llegar pronto. Te daré un cursillo express y que préstame atención. Vale. Abre ingredientes aquí abajo. Menú, búsqueda personal, ingredientes interior. Aquí puedes consultar el pescado, los cultivos, las salsas y el resto de los ingredientes que tienes. Por ahora te basta con saber eso. Pásate luego y te contaré más. Pulsa C para cerrar la ventana. No puedo darle a nada ahora. Me obligan a cerrar. Cuantos más pilles veo que más me irán saliendo. Vender. Ah, aquí conseguiremos el oro. Vale. Ahora te enseñaré cómo añadir los platos en sí al menú. Pulsa 1. Antes de vender nuevas recetas de los clientes hay que añadirlas al menú. Vale. Tenemos cuatro huecos, parece. Existe una receta de sushi para el pescado que conseguiste antes, así que intenta añadirle al menú. Añando un plato al menú. Té verde, uno de oro. Norimaki, gratis. Hay que llegar a bronce o más para desbloquear más huecos. Añadir al menú. Sushi de pez payaso. Estos son todos los que tengo. Podría hacer seis de estos de ballesta azul. Supongo que los voy a poner el máximo posible. Supongo. No parece muy difícil. Todo será mucho más cómodo si ponen los ingredientes en provisión out. ¿O mática? Pero repito, solo puedes vender la comida que está en el menú. Si te quedas sin ingredientes tendrás que cambiar los platos del menú u obtener más ingredientes. Vale, también puedes mejorar el sabor de los platos. Inténtalo cuando tenga los ingredientes suficientes. O sea, los ingredientes que has conseguido para llenar el menú, todo lo que puedas. Vale, en principio, bien. Pondremos este también. Este de pez cirujano amarillo. Es el pez que opera los demás peces. Diez este. Y ya estaría. ¿Cómo tiempo piensas quedarte ahí de pie? Sirve una taza de té verde para calmar mi sed. Tío, un segundo. O sea, yo pensaba que venía aquí a ser socio del puto negocio, no a ser el esclavo de todos. O sea, yo me voy a sumergir y a pillar los peces. Yo me encargo de probar el menú. Yo me encargo de servir las bebidas. Voy a tener que hacer también el sushi, verás. Es la primera vez que sirves té verde. Creo que solo he servido refrescos. Tío, porque tengo siempre cara de miedo. Yo te enseñaré. Acércate a Cobra. Sirvele té verde a Cobra. Sirve la cantidad correcta con la S. A veces los clientes te pedirán bebidas. Usa S para servir. Empieza de nuevo. Ah, claro, porque como es el compañero, me permite. Volveré a repetir, ¿sabes? Ahí. Perfect. Perfect. Pues ha sido casi igual que la otra vez, cabrón. Los clientes que beban té verde de clase buena o superior pagarán más. Vale. Como esperaba, el té verde de Bancho es una maravilla. Ese té me ha abierto la pedito. ¿Tenéis algo de comer? Tío, está pagando el Cobra. Porque me ha dicho que tenía que pagar, ¿sabes? Él no está pagando, el hijo de puta. Tan exigente como siempre. ¿Por qué no pruebas a servirle algo de comida ya que estás ahí? Tío, ¿ves algo también de caramelo? De camarero. Acércate a mí y llévate este plato. Sí, mi amo. Puedes correr al servir comida. Tienes cuidado con tu energía. ¿Y si me caigo? ¿Me caigo? Sí, tal. Hola. ¿Dices que enviaste el paquete la semana pasada? ¿Pero en qué mundo? Déjame comprobarlo. Y se pira. Ni siquiera ha comido. Siempre anda distraído. La comida no puede usarse dos veces. Tendremos que tirarla. Ese tirar comida me da mucha pena. En el Bancho Sushi la comida jamás se reutiliza. El mismo plato no se sirve dos veces. Bueno, vale. Con la culo tiras. Parece que todo está listo. Hace mucho que no concino para clientes. Estoy un pelín nervioso. No olvides de pulsar E después de completar el menú para que el negocio abra. Vale. Pedirán platos del menú. ¿Puedo en plan... Cambiar? Ah, se desechará. Vale, no. Entonces no. Vamos a abrir. A ver qué pasa. Open. Yo no iría a un bar que está en los saltavos de la silla, la verdad. Me da un poco de miedo. ¿Qué queréis? ¿Té verde? ¡Pum! ¡Pum! Perfect. Se viene. Y se pide ese chaval. Vale. ¿Tú qué quieres? ¿Sushi? Vale. Están preparando ya. Servido. ¿Quieres mucho sushi? Loco. Esta estaba esperando adelante. ¡Ojo! Uno de propina. ¿Quién es esta barra? Ha hecho primero el de allí. Vale. Estaba parpadeando. Entiendo que si llegas tarde, algo pasa. Vale. ¿Esto es lo que queda de verduras o qué? Hay que vigilar la estamina. Este, por favor. ¿Hay que recoger eso? Vale. A ver. Primero esto. Ahora esto lo ponemos. Perfecto. Un perfect. Ahí está. Y esto que tengo que recogerlo. Mal. Cerrado por hoy. Bancho sushi cerrado. 75 monedas de oro. Ventas, gastos. Cero de gastos. Actividad, sueldos, limpieza, gastos. Ah, porque podría tener empleados o algo, ¿no? Buah, qué ganas. Claro, hemos desperdiciado. Hemos tirado mucha parte de menú, yo creo. Por fin he terminado el trabajo de hoy. Me duelen las piernas y la espalda. Fuiste un poco torpe, pero no es tan mal para ser tu primer día. La próxima vez, afuérate un poco más. Supongo que viniendo de ti es todo un cumplido. Un hombre de verdad no debería sentir felicidad al recibir cumplido. Sí, sí, venga. En cualquier caso, un brindis por la apertura de Bancho sushi. Me parece una mezcla entre UPS y DHL. Esta zona está maldita, creo. Domingo, día 2 de octubre. Ojo. Eli. ¿Eres tú quien ha estado buceando por aquí? Sí, eso creo. Esperaba un tío con un aspecto más profesional. Puedo oírte, ¿sabes? Como sea, ¿puedo hacerme un favor? ¿No deberías decirme primero quién eres? Me llamo Eli y estudio biología en la escuela de posgrado local. He venido a investigar la zona tras recibir informes sobre anomalías. ¿Te vale? Supongo. ¿Y qué es lo que quieres? Necesitaría investigar la situación ecológica de la fosa azul. Yo necesitaría algas agar y estrellas de mar rojas. No es lo ideal tener solo un ejemplar de cada especie. Mejor consígueme dos de cada. Vaya tonito, si lo digo yo de tú. Me dan ganas de negarme. Tengo una recompensa, pero bueno, me da igual si no la quieres. ¿Una re-recompensa? Bueno, no me estaba negando en sí. Solo me gustaría que me lo pidieras con más amabilidad. Mira, me da igual. Date prisa, no pierdas el tiempo. Vale. Contenido nuevo móvil. Consulta misiones en curso y mucho más. Ok. ¿Cómo vino el móvil? Salto temporal. Coño. Todo. Ah, las misiones, mira. Control, pago. ¿Cómo pago? Me dan 70 de oro. 5 de aceite de oliva y 5 de salsa de soja. Reparación del tal. Consigue 100 de oro. Llamadas. Cobra. Voy a llamarle. Le tengo al lado, ¿sabes? ¿Para qué me llamas si estamos tan cerca? Que no tenemos tarifa plana. Háblame en persona. Vale. Claro, es que soy un poco tonto. Voy ahora a Bancho. ¿Quieres aprender a cocinar? ¿Es eso? No, solo me pasabas por si necesitabas algún ingrediente concreto. Un chip profesional puede cocinar con cualquier cosa. Te ofreceré el mejor plato posible. Traigas lo que me traigas. Solo traerme muchos ingredientes. Ok. Correo. What the fuck. Esto para los amantes del lore, ¿vale? Hago así, por si alguien quiere hacer pausa y leérselo todo un montón de cosas. Promos de Mamboer, ¿eh? También, cuidado. Esto está bloqueado. El tiempo. Música. Ah. Minijuegos. No hay. De momento no hay. Calculadora. Qué increíble, ¿eh? Álbum de qué? De fotos. De las cosas que hago. Puedo hacer fotos bajo el agua. Guía. Ok. Ajustes. Ah. Este está guapo, ¿eh? Habrá que ir rápido. Aunque, bueno, si tenemos lo de oxígeno de nuevo... Pasa que había dicho que iba cambiando todo. ¿Esto qué es? ¿Esto es estrella de mar? Echa burbujitas. Se llama naran... Naranja no es la que yo quiero, creo, ¿eh? Alga Kajime. Kajime. No, pero... Dave. Ahí está. ¡Ojo! Hay aquí. ¿Qué es esto? Martillo de juguete. Daño 1. No, pero... What the fuck? No puedo cambiar el arma, Mel, ¿eh? ¿Tengo que ir con esa tremenda mierda ahora? Ojo, ojo, ojo. Pez globo, tú. ¿Qué pasa es que ha rebotado? No, no. ¡Ah! Se ha deshinchao justo. Será cabrón. Sí, sí. Tiene que... Tiene que esperar que... Lo pesco, ¿eh? Bueno. ¡Joder! Tío, ¿en serio? Hay otro aquí. Uno de los dos lo pillamos. Que sería todo caro. No puedo. Igual no puedo, ¿eh? Ah, mira, aquí está el objetivo. Dos de los objetivos. Con el martillo de juguete, tú. ¿Esto qué es? El hizo de mar. Duele. Necesito mejores guantes, tú. Vale. No puedo... No tiene idea que lo pueda pillar, ¿eh? Oxígeno. Cápsula de oxígeno. La puedo usar con la C. Nice. ¿Y esto? Upgrade del móvil. Cápsula de rescate. Utiliza cápsula de rescate para escapar al barco lo más rápido posible. Con prueba primero que no haya peligros cerca. La cápsula tarda un poco en llegar. Pues estoy muy abajo, supongo. Me quedo sin aire. ¡Hostia, hostia! Oxígeno. Vale. Sí, 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 sí. Vente, vente, vente. Dos quilazos el puto pescado. ¿Qué es esto? Propulsor subacuático. Ah. Y puedo cambiar con la R. Pero... ¿Cómo lo uso? Con la C. Con Shift. Vale, me iría bien. Lo que no sé es si se me gasta. Claro, o sea, se me gasta... Si ahora me fuese así, al día siguiente lo tendría. Probablemente no. Esto creo que te llenaba del todo. Así que vamos a intentar pillar alguna otra... Alguna otra esto. Estrella de mar o algo. Pillamos el oxígeno. Y listo, Sam. Vale. Va a pillar oxígeno. O sea, te da la pista cuando quedan todavía 30. Esto llena a tope. Vale, me gustaría de mar o me gustaría para dejar la misión hecha. Hostia, ¿y esto? Hostia, no me jodas. Que es agresivo. Vale. Se va. Y me gustaría pillar la estrella. Está sangrando este. ¿Quiere decir eso que está cerca? Vale, objetivo pescar al pez globo, ¿vale? Objetivo. Que sí, que sí. Que ya sé la misión cuál es. ¡Ojo! Vámonos. Pez globo estrellado. Y estoy casi... Voy a ver si vea una estrella de mar. Y si no, nos piramos. ¿Y esto? Ojo, queda esto. Cobre. Cápsula de rescate. Cápsula de rescate para escapar al barco más rápido posible. Comprueba el primero que no haya peligros cerca. Pero ¿por qué tengo que abusarla? Si superas el límite de peso, serás más lento. Si superas una cantidad aún mayor, no podrás llevar nada más. Con escape. Vale. Vamos a llevarnos un poco. Ir sobrepeso siempre está bien. Me quedo sin aire y aquí creo que no tengo salida. La palmo. ¡Qué bien empezamos! Voy a tirar madera, creo. ¿Cuánto pesa? 0,2. No, hay que tirar uno de cobre. 20 segundos. Llegamos a la cápsula de escape. Era por aquí. Tenemos tiempo, ¿no? Ya tenemos tiempo, ¿no? Sobraos. Bueno, sobraos no. Bien, tenemos tiempo a secas. Volver al barco. Una estrella de mar, uno de cobre. Ok. Más tiempo, más metros, más ingredientes. Ok. Y hasta aquí, gente. Próximo día, seguiremos. Próximo día más. Pero recordad que ya tenéis el segundo vídeo para seguir viendo la serie en el canal secundario. Tenéis el enlace directo en la descripción, ¿vale? Podéis clicar e ir allí del tirón. Ah, dicho eso, pues nada. Espero que os haya gustado y nos veremos en el siguiente. Sua, amigos. Adiós. Gracias por ver el video.